¡Oh, no, no, no! En la pradera de la noche en la ciudad, cuando salen los poetas a cazar, yo los distraigo, yo les robo su disfraz, y los versos se los tienen que olvidar. Yo vi nacer a esta ciudad desangelada, de farsantes y profetas de su mar, y duermo siempre agazapado en el lugar del vaguito que chorrea, de la tierna fabriquera y de los puras que me niegan al pasar. No tengas miedo, no hay nada personal, lo mío es un laburo y nada. ¿Quién no quiere ser querido? ¿Quién no quiso de su lado? ¿Quién no quiso de su lado volver atrás el pasado y chiscañear el olvido alguna vez? ¿Cuántas veces lo soñado se convierte en lo temido? ¿Cuántas veces lo aburrido se transforma en alegrado y no lo tenemos más? Soy el que esconde tus anteojos de leer, el que cambia los objetos del lugar. También persigo, paranoico si me acuerdo, con dulces no necesito repriminar. Yo te inventé, yo soy tu viento del ser, yo tracé tu recorrido de huracán. Yo te acelero el expediente del amor y del éxito en la vida y de la filosofía que resuelva tu dilema intelectual. No tengas miedo, no es algo personal, es una firma por formalidad. Tú dices fuerte, no te voy a parar. ¿Quién no quiere ser querido? ¿Quién no quiso de su lado volver atrás el pasado y chiscañear el olvido alguna vez? ¿Cuántas veces lo soñado se convierte en lo temido? ¿Cuántas veces lo aburrido se transforma en alegrado si no lo tenemos más? ¿Cuántas veces lo aburrido se transforma en alegrado si no lo tenemos más? De la praída de la noche en la ciudad cuando salen los poetas a cazar multiária. Amén